¡Suscríbete al canal! Te dejo marcas como cicatrices, no creces, te creces, te salen zapatices. ¿Tú qué me dices si no sabes cómo se hace? Misiles de largo alcance, mejor que lo esquives. Hermanos, me hablan tú de ropa, cuando entro primo ya te mata. Tranquila, que estate tú mejor en calma, la ropa me viste a mí, el micro, el alma. Me lo viste primo, estate en calma, mis palabras lo que adornan tu cabeza. Porque está hueca y sopla viento, es decir, brisa fresca. Tienes la cabeza hueca de ideas, te faltan ideas, te falta que tú sepas que. Soy el mejor rapeo, aunque no lo creas. Y rapeo que te cagas y no soy yo de la ETA, pero pongo bombas en tu camiseta. Es un chaleco explosivo, primo, mejor que no te metas. Me ponen ropa, pero yo voy desnudo, como un guerrero azteca. ¡Tiempo! ¡Buenísimo! Ok. Ok, J6, tu turno. Cuando quieras, MacG. Yo, 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 yo. ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 2, 1, dale. Has venido de subido y te gano con mi flow tranqui. Tú no suenas yankee, yo te subo en el ranking. He visto tu cuerpo de toyaco y estás flaco, pasado de gramos solo por los Grammys. Yo no soy el rey del gremio, el jota te tira balas. Creo que la rima la intercala. No me ganas ni con 15 atlas. Por desgracia, el nombre no viste en mi hombre de vintage palas. Oye, loco, que te den. Soy un MC. Oye, loco, rapeo fresh. Soy la creme de la creme. ¿Qué lo que? Tú no crees que rapeas bien. Hablas de mi vestimenta, vestimenta y el verdadero rap. Lleva hambre en los pies. Llevo agujeros en las tapas. Y no por ser calle, no por ser pirata, no por ser guantrapa. No por andar en trapicheo, no soy de dracuqueo, soy de rap pirata. He yo, loco, de los que rapeaban descargando rapenares. De los que van por sus juglares. De los que juegan las espaldas dentro de sus antares. De los que no escaldan de espaldas por sus yugulares. ¡Última! De los que llegan a la cima, de los que sueñan con imaginar. Un estudio en su cabina. De los que cumplen año a año y gramo a gramo. Los que el resto no sueñan, pero que solo se imaginan. ¡Tiempo! J6, ya traen la vuelta. La temática es política. Oh, mama. DJ, suéltamelo, joder. Y ya, 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 ya. En tres, dos, uno. Ya, ya, ya. La política con indica se sabe. Hey, solo critican los graves. Sabes que la lírica que vale. Soy el chino Maidana y de la rítmica te sales. Loco, no entiendes ni una de las que tiró. No entiendes el sonido que implanta en tu mente de Niro. Soy el giro de la tuerca que ha empezado por la izquierda y a la derecha se ha ido. Yo no soy de centro, ni de derecha, ni más. Yo te hago una brecha salarial. Enciendes esta mecha y en la estrecha de verdad. No pasas por el estrecho si estás Santi y Abascal. Loco, 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 no lo entiendes. El nivel que no entiendes, el nivel que no comprendes. Tu mente está muy corta y de la mecha no la entiendes. Es como la caída del centro del World Trade Center. Ey, loco, has intentado subir por un medio y no te has ido por ahí porque te creías un fuck, fuck king, yo de fuck kings, de Shaquille O'Neal o de un fuck here, yo. Ey, tengo fuck here de giro. A este yonki me lo cargo tranqui. No puedes con mi sello, yo soy Billy Elliot, subo medio en el ranking. ¡Tiempo! Durísimos, cómetelo, joder. Vuelta de N.P. Dale, 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 dale. ¡Wow, wow, wow, wow! Ya, contra el J6, ¿no? ¿Cómo dice él? En tres, dos, uno, cómetelo. Mira, te acepto que tú de mí te rías, acabaron las tonterías. En serio, primo, tú me hablas de Santiago Abascal, te meto por el culo, Abbas. Calorías. No lo pillas, primo, en serio, no te escalas. En serio, primo, yo creo que te mato. Jugando fútbol yo sería Ibrahimovic y siendo el presidente desde arriba, Abramovic. ¡Pum! Como en el Chelsea Football Club. ¿Sabes cómo va, primo? Esto es el just... ¿Qué, qué? Hermano, primo, tú eres bueno. Parece que Benet se ha escapado de un mítico de Podemos. Porque vaya pintas que me llevas, colega. En serio, primo, tú no te llegas. ¿Cómo? Y mejor que no te rías. Mucho me triqueo como político. Palabras vacías. Solo sirven para que salga el sangre de encías. Que falte dinero en bolsillos de familias. La cara se me caería, pero la vergüenza la perdiste junto a todos los días. ¿Sabes cómo va, mi primo? En serio, primo, yo te meto. ¿Cómo? Y mejor que no te rías. Parece que Echenique se ha levantado de la silla. ¡Tiempo! Están locos estos chavales, joder. Están loquísimos. Ok, Suha. En tres. Ok. En tres, dos, uno. ¡Tenemos réplica, chavales! ¡Réplica! Oye, un ruido para la réplica, ¿o qué? ¿En serio me vais a hacer este ruido todos los que estáis aquí? ¿Un ruido para la réplica, o qué? Mejor, mejor. Dármelo, dármelo. Vale. Empieza MP. 2, 1, dale. Claro que sí, loco, me dan la base mal, pero le entro con certeza. El speaker es el amo, nada más le has dejado tus palabras metidas en la cabeza. Mis palabras sobre la cabeza, no está mi rap sobre la mesa. Está el que destaca y el que ataca con simpleza, y luego el que se atraca y se destaca por pobreza. Vale, un resumen de lo que has dicho. ¿Cómo? Esto. Una puta mierda, primo, te detesto. Aprende a rapear y deja de soltarme textos. De soltarme textos, pero que me cuentas, loco, si te dejo muerto. Ey, nini, eres como Willy el tuerto, un patrón mío tiene más contenido que tu cuerpo. Sí. Cállate, tonto, si eres un niñato. En serio, primo, no te escapas. Él dice que yo soy Willy el cuerto, te brindaron al tuerto y buscó a plantar patatas. A plantar patatas, loco, ¿qué me cuentas? Eres un cero a la izquierda, tan solo en la mierda. Loco, no eres Willy el tuerto. Tengo tu juen en cuenco y el lona en una cuenca. Sí, sí. Como tu tía, ¿no? ¿Eres de cuenca o no? Primo, sí quiero que te acabo. Soy un cero a la izquierda y tú eres un decimal. Y con la fiebre hoy te saco. Último. Hoy te saco, yo no soy un decimal. De fiebre, nene, no, ni decimas. Yo no he visto JD, rótate, soy decimas. Ey, loco, vete de aquí, que ha llegado este final. El tiempo. Grandes, grandes, grandes. ¿Cómo lo tenemos, jurao? J6, MP, dos, uno. Se la lleva J6. Ruido para MP y J6. Grandísimos. J6, MP, dos, uno.